Con Ángels Barceló. 11 y 20 minutos de la mañana, 10 y 20 en Canarias. María Barranco, buenos días. Muy buenos días, Ángels. Vaya rachita que llevamos, ¿no? Pues sí, a ver si pasa ya de una vez, ¿no? A ver si se acaba el año. Yo estoy todavía que no me lo creo. No he pegado ojo esta noche y ya te digo, es como si fuera una mala pesadilla. ¿Cuánto hace que tú conocías a Verónica Forqué? Pues mira, nos conocimos en, pues yo qué sé, pues eso como a finales de los 80. Finales de los 80 hicimos, rodamos juntas una película que se llamaba El baile del pato, que dirigía su marido Manuel Iborra y ahí pues coincidimos. Y ahí ya entonces empezó, digamos, nos hicimos muchas risas y ahí empezó, pues digamos, nuestra gran amistad. ¿Cómo era trabajar con ella? Porque además yo creo que te dirigió y todo, ¿no? En una obra de teatro. Sí, pues mira, ella me dirigió a una función de Woody Allen que se llamaba Adulterio. Entonces era, como directora, era muy dura, ¿eh? Pero no sabes que me hizo llorar y todo, porque te cuento, yo tenía miedo, yo tenía que ser muy borde. Y a mí me daba miedo caer antipática, que yo siempre quiero caer simpática. Y entonces ella me daba. Y por otro lado a mí también me gusta eso, porque no es que me guste que me den, pero hombre, sabes, tengo mala doma. Y como no me cojan. Ya, como no te amarren. Eso es. Y entonces, mira, era muy divertido porque íbamos las dos, nos íbamos al de Diego, a este bar, la coctelería mítica. Aquí detrás. Ahí detrás. Y porque el personaje, mi personaje, estaba todo el tiempo tomándose dry martinis y preparándolos. Y entonces nos fuimos con el texto para ver mientras lo batía, mientras lo movía y tal. Entonces, claro, llegaba la gente, entraba y veía a Verónica y a mí detrás de la barra y pensaba, pero cómo está el cine español, pero cómo está la cosita. Y entonces, bueno, lo peor de eso no es que lo preparábamos, es que después nos lo bebíamos. Sí, sí. Entonces la recuerdo con muchas risas. Ahora estábamos viendo unas imágenes y también es que hace un año también se nos fue Rosa María Sagrada. Sí, que estábamos juntas en esa película. Sí, sí, sí. Que eran también muy amigas las dos. Y entonces, en Barcelona, por ejemplo, nos hemos hecho muchas risas las tres. Y la recuerdo como un ángel, como un ángel. Nosotros queríamos empezar esta conversación. La sonrisa del cine español, ¿no? Vamos, yo la recuerdo, antes te lo contaba, vino aquí, la entrevistamos unos meses, yo creo que no hace ni un año. Y fue deliciosa, generosa. Sí, muy grande. Buena entrevistada, profesional, buena persona. Bueno, todo. O sea que la vamos a echar muchísimo de menos. Yo tenía que preguntarte por ella. Sí, sí. ¿Arrancamos? Sí. Venga, vámonos. Venga, arranquemos. Venga. Venga. Simplemente María con María Barranco. ¿La lección de hoy de qué va? Vamos a hablar, ¿te parece? De la madurez. La madurez nos sienta tan bien. Ese es el tema, la madurez nos sienta tan bien. ¿Siempre llega tarde la madurez? Bueno, depende. A mí todavía no me ha llegado. Cierto, a las pruebas me remito. Mira, ¿sabes qué? Mentalmente se supone que el ser humano siempre piensa que tiene cinco años menos. Es verdad. Y yo debo tener una tara porque parece que llevo 20 años menos. Cuando algún jovencito se ha metido con esto, con mi madurez o con mi edad, siempre digo lo de Bernard Shaw, que mira niño, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Cuando la gente te recuerda la edad, esa es una buena respuesta. ¿Verdad? Que sí, que te da como un poquito de rabia. ¿Pero negativo tiene algo? ¿La madurez de negativo? Sí, sí que la tiene también. Nos vamos a poner, por ejemplo, primero que te vienen los achaques y después que se te va la gente. ¿Qué quieres? Antes nada, y además fíjate en un día como hoy, pero antes, por ejemplo, tú ibas a despedir a los padres de los amigos. Pero ahora ya vamos despidiendo a los amigos, ¿no? Fíjate en el día que estamos hablando hoy. Y entonces eso es muy duro. Yo cuando voy a un tanatorio siempre digo, mira, por favor, no, no quiero volver. La próxima vez prefiero venir yo, que me traigan a mí. Sí, te diré una cosa. La vida ha sido muy generosa conmigo en eso porque yo tengo, no tengo padres, soy huérfana. Pero resulta que mi tía, la hermana de mi madre nos crió. Entonces mi madre crió a mi tía y mi tía nos crió a nosotros, a los cuatro. Llegó un día un señor que se enamoró de ella y el impuesto revolucionario era más cuatro sobrinos más. Y lo compró, el señor lo compró. Y lo compró y nos crió. Entonces ellos nos están oyendo ahora de este torremolino. Y va un beso para mi papá y para mi mamá. Que os quiero. Qué bueno. Escucha esto. Claro, porque hablando de madurez y como aquí la señora no da puntada sin hilo, cuando ella propone esta canción, que es la banda sonora de, ¿cómo se llamaba la película? El graduado. De que me salía Mrs. Robinson, del graduado. ¿Por qué la propones? Sí, porque, bueno, porque aquí digamos que un jovencito, Dustin Hoffman, cae en brazos de la mujer madura, que es Anne Bancroft. Te voy a contar una cosa. ¿Sabes cuántos años tenía el jovencito? ¿Cuántos? Tenía ella, 36. Y ella ya era la mujer madura. Y era ya la mujer madura fuerte. Y después, porque hay una secuencia mítica, cuando ella se está poniendo las medias y y se está oyendo este tema, y él le dice, me está seduciendo usted, Mrs. Robinson. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Imagínate, él 31, ella 36. Con los narices. Y ella interpreta el papel de la mujer madura. Esto, cuando hablábamos de las cosas negativas de la madurez, luego hablábamos de las positivas, pero las cosas negativas de la madurez, quizá para alguien que se dedica, como tú, al cine o al teatro, ¿ese es un problema? ¿Que sois maduras muy pronto? ¿O que se os considera maduras muy pronto? Sí, bueno. Ellos alargan la vida. Exacto. A los tíos, ¿no? Se le dicen que está interesante, ¿no? Exacto. Que es un maduro, maduro interesante. Y a nosotros nos trata como si fuéramos sardinas, metidas en lata, que nos conservamos bien, ¿sabes? Entonces, para que te hagas una idea, fíjate, la manera de jubilarnos tan pronto a las actrices, que cuando Betty Davis y Joan Crawford hicieron que fue de Pepe Jane, ya estaban, tenían cincuenta y tantos. Y ya estaban como jubiladas. Como acabadas. Y como acabadas. Y les pagaron poquísimo para hacer ese trabajo. Luego, que vosotras, digo nosotras, bueno, sí, que las mujeres están obligadas como a mantenerse jóvenes físicamente, de aspecto. Sí, sí. A tomarse esa pócima, ¿no? De que no existe, de la juventud, ¿no? Como decía esta película tan maravillosa de la muerte os sienta tan bien. Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchas pasan por el quirófano. Claro, te tienes que poner... Entonces, claro, lo peor para una actriz de cine es pasar por el quirófano. Porque tú ten en cuenta que te hacen un primer plano y eso es una lupa, que se te ve la primera papilla que te has comido en la vida. Entonces, ¿ahora cómo haces tú con la misma cara? ¿Sabes? Mi familia, ¿sabes? Ha muerto toda. O mira, me he casado y estoy celebrando una boda. Tienes la misma cara del tirón que te han dado. ¿Hay algún momento de la carrera que sí que te das cuenta que dejas de... no sé si dejas de contar, pero que te ofrecen otro tipo de papeles? ¿Tuvo un momento en que dijiste, acabo de dar el salto a la madurez porque me ofrecen ya otro tipo de papeles? Yo sí, yo hubo un momento que dije, me siento extraña, qué raro, ¿qué está ocurriendo ahí? Y es que me hice mi primer papel de abuela. Ahí sí que me hice. Ahí ya te diste cuenta que habías dado un salto. Pero mortal, porque claro, te estoy hablando que lo hice hace 25 años. Claro. O sea que siempre, por eso te digo, lo que decíamos antes, que Dustin Hoffman 31 y la mujer madura 36, muy fuerte. Decíamos la obligación de las actrices a mantenerse siempre jóvenes, pero luego también yo creo que la industria premia a la juventud y no premia a la madurez, porque lo vemos en los premios, premio actor joven, premio... Y en cambio nadie dice, a la madura que mejor trabaja. No existen este tipo de premios. Sí, sí. Bueno, claro, está sobrevalorado, ¿no? Está sobrevalorado lo de ser joven, creo yo. Porque claro, cuando te... Tú no puedes hacer... Por ejemplo, un director dice, al cabo de los años ya podrá ser, o lo cuentas después, pero tu primera película no puede ser tu forma extra, porque qué carrera te queda después, ¿no? De todas formas te diré que después hay gente mayor, hay gente, perdona, hay gente joven que siempre ha sido mayor. Por ejemplo, te digo, Spencer Tracy. Por ejemplo. Rafael Aparicio. Lola Gaos. Yo qué sé, López Vázquez y tal. De repente dices, ¿se quiere ver? Es que claro, eran muy jóvenes cuando ya hacían de mayor. Pero hacían papeles de mayores. Claro, claro. O sea, dime tú a mí, Pepe Sber, ¿tú lo recuerdas, joven? No. No, no. O sea, que te dicen que... ¿Y por qué crees que pasaba eso? ¿Por cómo eran ellos? Claro, por su físico, ¿no? Y porque también, pues no se fluye mucho. Y hombre, los tíos no todo van a ser ventaja, porque claro, la alopecia hace que también parezcan más mayor. Oye, pero ahora también se cura, que ahora se ponen pelotodos. Ay, sí, sí. Ay, como que parece Turquía Zaragoza, ¿verdad? Parece nobleza baturca. Pero dime algo bueno. No, que hay muchas cosas de la madurez. Te da seguridad, te da, no sé, puedes decir las cosas que antes no decías. Sí, hombre, eso por supuesto. Te da seguridad y sobre todo, pues claro, quiera que no, la experiencia es sabiduría. Y claro, una... Yo, por ejemplo, de verdad me recuerdo con 20 años y estaba muy mona, pero era tonta el culo. Sin embargo, ahora, no, que sea muy lista, pero te quiero decir que por lo menos sé lo que quiero. La naturaleza con las mujeres se equivoca con eso. Porque cuando una tiene 40 años es cuando realmente sabe lo que quiere hacer. Con quién quiere, cómo quiere y cuándo. Y sin embargo ya inmediatamente te tienes que dar prisa porque se te ha pasado el arroz. Sí, totalmente. Entonces ahí la naturaleza que es tan sabia yo creo que se equivoca con las mujeres. Mira, escucha esto. Te diré que en pleno confinamiento, cuando salió esta canción, para mí fue emocionante. Porque estábamos tan mal que ver a Ana Belén haciendo esto. Esa diosa, yo la llamo así, porque es una diosa. Una diosa. Yo creo que ella es el ejemplo de la madurez bien llevada. Sí, yo ya quisiera mucho, jóvenes, ¿sabes? Llevar las etapas que ha hecho Ana y con esa seguridad. Y sobre todo, sobre todo, te quiero decir que esa experiencia que tiene, esa madurez, no puede ser más brillante. Y ser capaz de divertirse con una locura. Sí. Como Agapimú, por ejemplo. Mira, yo creo que si Verónica hubiera escuchado esta canción ayer, seguro que hubiera seguido con nosotras. Agapimú, 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 Agapimú. Y me siento nueva como la nieve cuando nueva. Ramón, el confinamiento, la versión Conocete Calor, que era divertidísima, divertidísima. Bueno, a ver, una cosa que quiero saber. Dime, dime. ¿Tú llevas lotería? ¿Tú juegas a la lotería? Hablando de Roma. Yo, mira, solamente en Navidades, pero llevo sus cuatro décimos. Yo llevo más o menos los mismos. Bueno. No los mismos que tú, en número, cuatro décimos también. Te cuento, yo tengo una gata que se llama Negrín. Creía que era gato. Era negro, negro, negro. Me lo encontré en la Carigüela, en Torremolino. Era negro, negro. Y lo cogí y, bueno, pues ya que se ha quedado con Negrín. Y le tengo, ya sabes que trae buena suerte. Sí. Y entonces, cada vez que me ve con un décimo, pega unos alaridos. Y se va corriendo, porque la tengo desolladita, ¿sabes? Porque le vas frotando los décimos. Sí, entonces yo lo que creo, Ángel, que nos podemos juntar y te traigo a Negrín y se la restriegas tú. Mira, yo el otro día te dije, si a los Goya no vas, lo vemos juntas. Te voy a decir, como me toca hacer la lotería, porque es el miércoles que viene, ¿te vienes aquí a la lotería? ¿Para que nos toque a las dos? Bueno, para, ¿sabes? Te voy a decir una cosa. Pero te traigo a Negrín, yo voy a venirte. Y yo traigo a Negrín y yo traigo mis décimos. Bueno, pero te puedes trozar el estudio y te haces para arriba con la uña. Me están protestando ya un poco, ¿no lo podemos tener amarrado? Oye, Negrín, bueno, la puedo llevar en el transportín, pero la tengo que drogar, pobrecilla, para meterla, porque si no me destroza. Pues el miércoles que viene, María Barranco, yo te voy a decir una cosa. Dime, hija. Cuando estés aquí participando en el programa de lotería vas a descubrir que es de los días más emocionantes para hacer la radio. Sí, ¿verdad? Seguro. Y con lo que nos ha pasado este año nos merecemos un día emocionante. Y sobre todo te voy a decir una cosa, prefiero estar aquí contigo que estar en casa oyéndote, porque yo me paso el día oyéndote. Pues el miércoles aquí. Guapa. Venga. Simplemente María, no. El miércoles será lotería. El miércoles lotería. El miércoles lotería. Venga, mi amor. Un beso. Gracias. Adiós, guapa. Chao. 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 Chao.